Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar cómo podemos dar de alta una cuenta de otro banco desde la app de CityBanamets. Ingresamos y presionamos en la opción de las tres líneas horizontales que se encuentran en la esquina superior derecha. Después presionamos en configuración. Acto seguido, presionamos en administración de cuentas. Luego vamos a presionar en el botón agregar. Después debemos de presionar en el tipo de cuenta que vamos a dar de alta. Si quieres dar de alta una tarjeta de débito o una cuenta de otro banco, debes de dar clic en cuentas de efectivo. Después debes de elegir si vas a dar de alta la cuenta con el número de clave o con el número de tarjeta. Cuando termines de capturar el número de clave o el número de la tarjeta, presiona en continuar. Posteriormente deberás de proporcionar los datos del titular de esa cuenta. Nombre, apellidos, un alias y un monto máximo de transferencias para esa cuenta. Presiona en continuar y luego en confirmar para que se procese el alta de esa cuenta. Cuando la app concluya con este proceso, aparecerá en tu pantalla un mensaje en el que se te indica que el alta de la cuenta ha sido exitoso. Muy bien, esta es la forma en la que podemos dar de alta una cuenta de otro banco desde la app de CityBanamets. De esta forma se concluye este video. Si te ha gustado, por favor dale like, deja un comentario, compártelo con quien pueda estar interesado. Saludos y hasta el próximo tutorial. Gracias por ver el video.